Mariana Restrepo, categoría avanzada. Listo, entonces vamos a mostrar los pesos. Tenemos barra de 15 kilos, disco de 10, disco de 2.5 y disco de 20 kilos. Disco de 20, disco de 10 y de 2.5 kilos, para el Vexpress, discos de 15 libras de Lycan y barra de 35 libras Sport Fitness. En el cajón mostraremos la medida al finalizar el video. 5, 4, 3, 2, 1, inicia. 5, 4, 3, 1, inicia. Respire, bota, eso es. Va, apretada, arriba, 3, muy bien, apretada. Va, 4, una más. Va, 5, largue, suelte, suelte, suelte. Ya, ya, ya. 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 No, respire, toma, arriba, suelta. Epa, una más. Eso es. Muy bien. Tiene 30 de descanso. Tiene 30 de descanso. Tiene 30 de descanso. Uno, arriba. Muy bien. Estire las manos. Estire las manos, extienda manos. Relaje. Va. Una más Descanse un momentico Va, Ariana, todavía tiene tiempo Son dos minutos Son dos minutos Son dos minutos, va, va, va Ya, ya descansó Seguido, va, ya Va Eso es, descansa Arriba Arriba, otra cinco ya Rápido Dos Ya Dos minutos, de una Al cajón Arriba, vamos Sigue, 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 vamos Un minuto más, va Va, ya En step, no pare, vamos Constante, constante Vamos, negra Ya, va Vamos Vamos Vamos, vamos Último veinte Apretenlo, va 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 Diez, diez segundos Vamos Tres, dos, uno Vamos a mostrar la medida del cajón Veinte 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 Al piso Veinte Veinte ¡Vamos a defender la sociedad! ¡Vamos a defender la sociedad!